El macetero Estoy escondido en una esquina A ver quién hay aquí Uy, hasta el robot y todo huyo Estás por arriba Mira él Vaya me han matado No veo plantas, solo veo zombies Bueno, salgo aquí como tengo a mí Ahí voy a poner la... Esta es una buena zona para poner la... ¿Dónde está? La pompa Aquí Me mata el cazacerebros con la pelusa Pelusa Ponía no reanimable y me ha matado el... El soldado Oye que me ha matado mula, pues se ha cerrado la puerta Joder de la mierda, siempre está por detrás el caratel este Joder, no había puesto la planta Ala, desde el principio Me transformó ocho años hace... ¿Quién me está disparando? He puesto aquí mi planturri Puesto mi planturri A ver dónde la... Ay, aquí hay una cascadita ¿Te has elegido el árbol? Sí puedo, con el niña me estaban andando por todos lados Los super cerebros Cuidado Me debería sacar la pelusa Me la han matado Casi me mata la pelusa del caratel Me están dando una paliza Intentando matar a todas las cabras Ah, ya he visto tu maceta Toma, me acabo de matar al mago con la pelusa Joder, no se me da tiempo de dejar la maceta Cuatro zombiditos te la trata por mi, cuatro, uno Es el que le he matado nada más salir con la pelusa Ay, no veas que rencoroso ¿Está andando a alguien por aquí? A ti nada, dale Están por encima del puente No hago nada, eh Están por detrás dándome No anda por detrás No sé quién era Un recluta por detrás Madre mía Ah, he salido por detrás, me se sorprendido Porque tenía puesta la macetita Tocar el carro Cárgatelos a todos Si, si, me están dando por detrás Pues mira, me vengo por delante Hay allí un Un soldado Un soldado Y un super cerebro viene Que me acaben de un trullaco tan seco Mira, viene con el escudo Está matando al soldado macho Está matando al soldado macho Está matando al soldado macho A ver dónde pongo mi macetita Está matando al soldado macho Está matando al soldado macho Está matando al soldado macho ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Está aquí por detrás Qué fuerte Oh, y este está aquí A ver, hay un mago ¿Dónde estaba ya el cuadradito? ¿Tenéis un mago por detrás? Nada El soldado encima del puente Y el soldado encima del puente Para más Cozadera Joder, no me va a dar el tiempo a llegar Tiene un girasol Ah, mira, poco Aquí sí Vaya, me ha visto el soldado que me estaba transformando Esa vi con la pelusa Buah, he salido a la desesperada Ah, no me han roto la maceta, qué guay Cómo volan los de agua, gente Bueno, está pegando uno de estos que pone Y el karate Tiene Joder, me han matado entre cuatro Estos buzones Llegando, dice Toli Ah, pues estoy llegando Eh, pero te lo hago porque me han visto Joder Ahora no tenía macetilla No hay nadie dentro, ¿no? ¿Tanis? Uy Uy, 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 uy ¡Celusa! Te salú, car ¿Qué ves? ¿Quieres que te abra? ¿Quieres que te abra? Estás equivocada a mi hermana Y yo he ido a abrir Y le he dado la A Y ya no salió donde estaba la macetilla Estaba ahí la macetilla Sigue Me la han quitado Que el truco está en ponerlas en sitio El truco está en ponerlas en sitio El truco está en ponerlas en sitio Joder, está un Thor dentro Pero dónde está la... Hay una flor venía a mi rescate Sí ¿Sabía que hacer remi? No sé qué hacer la flor reviviendome Con Peinterville Zombie Juntos, me los voy a encontrar de bruces, ah no, he salido muy atrás, no se que hago, estoy dentro como de una nube toxica, la de soldado, ya pero es que ocupaba todo el campo. Desespero aquí, que desesperación, padecen por todos lados, estoy esperando en el puente y van a venir y van a matar, porque se ha abierto a mi hermana y ahora, no, se me había dejado las llaves, porque he ido a abrirla y no había nadie y ahora veo que entra con las llaves de mi hermano y se vuelve a ir otra vez, pero donde estoy yo, ah vale, ya se donde estoy, detené el cargamento, que cargamento, es lo de las bombas, pero si es que, a ver, es que no venía nadie, joder, me vienen 20.000 bombas, madre mía, he pillado por todos los lados, así, no me han evado, no, no he llegado por todos los lados, es donde he ido en la puerta de un colegio, a ver si salga donde tengo la barra de Beerio, a ver ahí abajo hay que ver un zombidito con la boca yo le he tirado el... ¿ha llegado? no, no, ha muerto, pero estaba en la patinadora ¿está ando? otro zombidito menos poco joder, macho, que estaba la patinadora por detrás yo no sé dónde está este pato ¿de dónde viene la electricidad? no sé del puente, del puente pero no veo si llegaba lejos, ¿no? sí cubro para matar al robot aquí está disparando ¡cuidado! ¡madre mía, la vida que tiene el robot! yo no sé, la patinadora esa también me ha hecho tremenda hay una por detrás si no, no me explico dónde estás bueno, me van a matar hola hola dale mía, en esta bomba por donde viene está ahí abajo por la derecha viene una pero está matando, es un zombidito con bomba ¡ay, me siento formando y va a entrar uno! ya no me da tiempo ¡ah, por no ha entrado! ¿dónde está el que entraba? no, ya no ha entrado no, no pues han toado las bombas ahí delante, o sea, hay un pirata a lo lejos ¡qué esco! ¡pero madre mía! hay una bomba morada ahí me está matando la mierda esta ¿dónde está el de la bomba esa? va por aquí por la derecha esta ahí estaba patinadora, me la he encontrado ¡me va a matar! ¡madre mía! ¡me va a matar! ¡ah, pero le tú también a él! Ahora, ya la bomba no llega. Este me iba a rannin y me he mirado. Mira, que le dejo el saco. Tengo puesta la planturri. ¿De dónde está la patinadora? En la izquierda. Pues me ha matado. Mira, ahí está haciendo la pringada. Si no se la mate nadie, van a pasar todos los del puente. Voy a ver desde arriba. Y encima no tenía... Me he ido de vuelta por la patinadora. Bueno, si está el robot aquí, madre mía. Madre mía, miren todos. Le quita la bomba dentro. Porque mira, sale la bomba dibujada dentro. Ay, ay, ay. 9 segundos pones. No. No. Está huyendo, ¿por qué huye? Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. El pirata. Se vienen todas las bombas. Están disparando. Están disparando. El pirata ya se ha ido. Ya está la patinadora de la vez. La patinadora de la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vio. ¿Dónde está la patinadora? Una bolita. Una bolita. Aquí viene uno por la izquierda. Se va a acabar. No, pues ya no. Ya hemos ganado. Ya está. Ya estamos. 10. 15. 15. 16. 17. Habla pues tengo la asistencia y también los objetivos Ya se ha puesto a hacer otra vez lo del pirata No